¡Hola chicos! En el video de hoy les voy a enseñar a hacer una tarjeta en forma de panquete, así como esta. Empezaremos enseñando los materiales. ...café y una color cremita o blanca. Los demás colores van a ser para hacer las chispitas de colores. ...una regla, tijeras, un plumón, prit y un lápiz. Bueno, para esto vamos a empezar con la hoja café. En la hoja café la vamos a doblar a la mitad. Y nos va a quedar algo así. En esto de aquí vamos a hacer un rectángulo de 14 por 11 centímetros. Bueno, ya que quede el rectángulo, nos vamos a basar en la parte de arriba. En los lados de 14, vamos a hacer una linita de 2 centímetros en los dos lados. Cuando ya tengamos la medida de los dos centímetros, vamos a unir junto con la parte de arriba. Y así mismo vamos a tener el conito que va a ir en la parte de abajo. Bueno, recortamos. Vamos a tener algo como esto. Yo ya lo tengo aquí. Bueno, ahora hacemos a un lado nuestro conito de abajo y vamos a tomar nuestra hoja blanca. Lo mismo vamos a hacer. Lo vamos a doblar a la mitad. En la parte de abajo vamos a hacer una línea de 16 centímetros. Dejando un cachito en la parte de abajo. De ahí vamos a hacer unas nubecitas. Simulando la esponjocita del panqué. Así tiene que quedar. Bien, lo vamos a recortar. En este caso yo ya tengo la nubecita aquí. Vamos a agarrar nuestro conito y en la parte de abajo que dejamos vamos a poner un poco de pegamento. Y pegamos el conito. A los lados nos quedó un poquito de la hoja. Esto lo vamos a recortar. Igual de la misma de la otro lado. Bien, nos va a quedar algo así. Bueno, ahora con nuestras hojas de los otros colores. Vamos a hacer bolitas de colores. Bueno, como ya saben pueden recortar un cachito. Doblarlo. Doblarlo. Y recortar circulitos. Bueno, yo lo hago así. Bueno, yo ya también tengo aquí los circulitos. Tienen que hacer especialmente grande uno rojo. Que este es para la parte de arriba. Para simular una cerecita. Bueno, cuando la tengan vamos a pegarla hasta arriba. Para que nos quede algo así. De ahí vamos a agarrar nuestros demás bolitas de colores, circulitos. Y los vamos a distribuir en nuestro panquecito de diferente manera. Y los vamos a pegar. Esto simula a los dulcecitos de colores que les ponen a los panquecitos. Los pegamos. Una vez que ya tengamos nuestro panquecito. Vamos con nuestro plumón y la ayuda de nuestra regla. Vamos a hacer unas líneas negras. De la punta de lo que hace. Hacia la otra extremidad. Vamos a hacer varias. Del tamaño que ustedes quieran. Y va a quedar algo así. Bueno. Ya cuando tengan su figurita. La vamos a voltear. Y aquí va a ir el mensajito. Que ustedes quieran ponerle. En este caso yo le hice un margen a las nubecitas de puntitos. De puntitos. Para que le dé una mejor presentación. Y en esto de aquí va a ir nuestro mensajito. En la parte de abajo también le pueden poner un mensajito. Pero debe de ser de otro color. Porque el negro casi no se va a distinguir. Nos debe de quedar algo así. El panquecito quedaría así. Bueno chicos. Eso sería todo. Si les gustó recuerden darle me gusta. Y suscribirse. Hasta luego. Hasta luego. Y ya está.